Y amigos con ustedes, vamos a cambiar un poquito de tema, tocando el tema de Carmen. Carmen, una mujer que está sufriendo problemas cada vez que viene su periodo menstrual. No solo son problemas que influyen con el tiempo, sino son problemas que realmente la hacen sentir mal y ponen su vida en peligro. Conozcamos su historia. Soy Carmen Huarcaya, tengo 30 años, tengo quistes, tengo mioma, tengo temor por mi vida. Hace dos años me detectaron en mioma uterino. Cada vez que viene mi periodo es intenso dolor y hemorragia. Paso prácticamente las semanas en cama y para que me pare todo este sangrado tengo que tomar anticoagulantes, pastillas para dolor. Pero cada mes es así. El sangrado no me para, cada vez es más y más y más. El ginecólogo me dijo que yo tenía que tener un bebé para que así me puedan sacar mi útero. Pero el dolor que yo tengo ya, ya no lo soporto ya. No puedo hacer mi vida normal. Soy una persona con dificultades prácticamente. Yo me siento mal porque veo a mi niño a veces que me he tirado de la cama y me dice, mamá, levántate. Yo no puedo. Y mi mamá conmigo llora porque el dolor es inmenso. Vamos a tratar de ayudar a Carmen. Adelante. Carmen, bienvenida. Hola. Venga para acá. Eso, vamos así. Vamos a Carmencita, ¿qué tal? Hemos escuchado su historia y la verdad es que debe haber sido en un momento un poco difícil. Porque sé que esto no es un problema que se le produce una vez al año. Es una vez al mes. Sí. Incluso por varios días, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos pañitos puede gastar, por ejemplo? Yo mis toallas me cambio cada media hora y puedo gastar hasta 20 toallas. ¿En un día? En un día. ¿20 toallas en un día repletas? Sí, doctor. Repletas. Es una hemorragia que me viene en los coágulos. Sí. Y dolor. Y es demasiado. Usted ha venido incluso por un tema también de sobrepeso. Sí. Pero en algún momento vimos en los exámenes que le habíamos hecho que existían otras causas más importantes que tratar en ese momento que el problema del sobrepeso. Sí. Porque está teniendo un problema de anemia crónica producto de un sangrado. Y ese sangrado se abre el cañito todos los meses. Entonces su hemoglobina tiende a bajar, tiende a bajar, lo que lo hace bastante fastidioso. Y yo le entiendo por eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a consultarle a nuestro tubo de la verdad, cuáles son los exámenes que le hemos ido tomando. El tubo de la verdad llega gracias a Bisolvón. Un momentito. Adelante, señor director. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Perfecto. Espera acá un momentito y nosotros vamos a invitar a un buen amigo de la casa, el doctor Johnny Clavo, ginecólogo. Adelante, Johnny. ¿Cómo estás? Gracias. Hola. Me gusta tenerte nuevamente por acá. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcia? Permítame un momentito. Johnny, hemos tenido comentarios y hemos visto un video dramático de una persona que vino por ayuda a nosotros por un tema de obesidad. Y en el examen, en los exámenes que se le han realizado, hemos descubierto otras cositas que están poniendo más en riesgo su vida que esto. Vemos los resultados. Adelante, por favor. ¿Cuánto pesa usted, señora Carmencita? Vamos a ver, por favor. ¿Cuánto pesa usted? regular. Eso quiere decir que regla generalmente más o menos en las mismas fechas. Bueno, eso es positivo para nosotros porque sabemos de que la señora está ordenada en lo que es la liberación hormonal. Perfecto. Muy bien. Duración máxima de la regla 15 días. ¿Eso quiere decir que por 15 días está sangrando? Esto nos puede conllevar a diferentes problemas. Disminución, disminución de hemoglobina, cansancio y todos los problemas que puede conllevar a la pérdida sanguínea. El flujo. Vamos a ver el flujo. Adelante. 350. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos entre 4,5 y 5 litros de sangre. La paciente está perdiendo 350 centímetros cúbicos, que es más de una unidad de sangre mensual. Imagínate, ¿no? Eso puede conllevar a la pérdida paulatina de hemoglobina y todos los problemas que da la pérdida de hemoglobina. O sea, realmente. Vamos a ver resultados, por favor. Ok. Adelante. Síntomas. Sangrado abundante. Vamos a ir un poquito más rápido. Sangrado abundante. Adelante. Dolor pélvico. Está dando hinchazón abdominal. Escalofríos. Y debilidad. Todos los cinco síntomas nos pueden estar indicando un problema ginecológico, ¿no? Que de repente podemos confirmarlo con el examen clínico y con las ecografías que podemos realizar a la paciente. Perfecto. Seguimos, por favor. Y acá tenemos más. El diagnóstico. Esto ya es un diagnóstico ecográfico, aparentemente, y nos van a dar este resultado. Adelante. Mio. Mio muterino. Mio muterino. Vamos a ver, Johnny, una extraordinaria animación que nos va a explicar, y estoy seguro que ustedes, acá en nuestro público, y ustedes en su casa, van a entender claramente de qué se trata este tema de los miomas. Adelante. Acompáñenme, por favor. Señor director, adelante con la animación. Tenemos el útero acá adentro con las trompas, los ovarios. Vamos a introducirnos. Esto, esto viene a ser el endometrio, ¿no es cierto? Pero hay miomas que son muy sencillos, simples de manejar, ¿no es cierto, Johnny? Por ejemplo, en este caso. Este mioma significa mioma miometrial, que está dentro del útero. Y esto es mioma submucoso, que está pegado a la parte interna del útero. Entonces, lo más probable es que la paciente, por la cantidad, por el tamaño, según la ecografía que tenga, tenga una combinación de este mioma con este de acá. Muy bien. Tenemos gráfico acá de miomas uterinos. Por ejemplo, este es un útero que está justo. Esta es una gráfica, a parecer patológica, de un útero que ha sido extraído de una paciente con miomatosis. Hay miomas acá, 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 en la parte periférica y si no se opera la paciente podemos llegar a esta situación. Tenemos acá una ecografía con el resultado de los miomas de ella y vemos que efectivamente es un mioma grande. Sí, es un mioma intramural que está localizado, está, por lo menos, por allá estoy viendo este, el cervix debe tener unos 6, 7 centímetros, dependiendo, qué es lo que dice la ecografía. Ok. Tenemos otra imagen. Mira, mira, cómo está acá. Todo esto negro, para que mire todo el Perú, es este, la formación uterina, el mioma. Son, por lo menos, está abarcando, ahí está el cuello del útero, acá está la cavidad endometrial, todo esto debe ser unos 6, 7, 8, hasta 8 centímetros. Hasta 8 centímetros. Muy bien. Acá vamos a ver, si me permite, señora, acompáñeme, por favor, un momentito, para ver cómo pueden progresar estos miomas. Vamos a ver. Y mira, tenemos acá un tamaño, una nuez. Sí, más o menos, esto es 2 centímetros, dependiendo del número, de la localización, esto puede dar unos síntomas. Lo más probable es que un mioma tan pequeño no dé síntomas. Perfecto. Esto se le denomina fase 1 del tamaño de una nuez, aproximadamente. Claro, es inicial. Es inicial. Fase 2 del tamaño de una manzana pequeña. Una manzana pequeña. Y también va a depender, no solamente del tamaño, sino ya hemos visto de la localización. Perfecto. Fase 3 del tamaño de una naranja. Sí, tenemos por lo menos 7, 8, 7 centímetros de diámetro. Que más o menos, estaríamos calculando que podría ser lo que ella tendría. Fase 4 del tamaño de un melón. Sí. Y nosotros hemos encontrado intraoperatoriamente y tenemos pacientes también, hemos sacado miomas de esos tamaños y pacientes en los que se ha conservado el útero. ¿No es cierto? Con miomas de ese tamaño se logra conservar el útero. Se logra conservar el útero. Solamente que intraoperatoriamente a veces se decide la conducta. Carmencita, esto es una parte del tema, porque aparte de esto tenemos un tema con tu peso. Lo que pasa es que al tratar de estar investigando qué es lo que está pasando con ella, nos encontramos que existe algo más urgente que tratar aunque la obesidad sea urgente. Esto es más urgente porque está poniendo en riesgo su salud y su vida. Sí, mensualmente está perdiendo más de una unidad de sangre. Son 350 centímetros cúbicos que aproximadamente está perdiendo mensualmente. Entonces, toda la infraestructura de la clínica de la luz vamos a ponerla al servicio de ella y para todos los pacientes que tenga todo el periodo y ya sabes Tomás, nosotros podemos ayudar a todos los que ven a la luz. Le agradezco muchísimo pero necesitamos su compromiso de que va a acceder a la atención que le estamos dando y va a regresar después con un cambio de vida, una actitud positiva y vamos a ver si podemos bajar esos kilitos de más. ¿Le parece? Sí. Por favor, acá están las cámaras para su compromiso. Me comprometo a regresar después de la operación. Gracias. Amigos, regresamos desde el día. vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.